Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo Show Business, un nuevo estudio, más secciones, más invitados, más de lo que tú quieres ver y todo eso comienza en este nuevo Show Business ya. Hoy al estudio llega la actriz y presentadora Carito Betancourt. También nos visita el talentoso actor y animador Rodolfo Gómez Leal. Nos vamos a Colombia con las Latin Angels. Y Javi Predice nos cuenta qué le depara el destino a Gianluca Bacchi. Ya pudieron ver que tenemos un programa nuevecito cargado de un montón de sorpresas, con nuevos invitados, van a reír mucho y la van a pasar muy bien. Y para comenzar a pasarla bien de inmediato, vamos a traer a una invitada que es algo así como que ¡Oh my God! A ella le dicen Carito. Es colombiana, hermosísima, talentosísima, brillante. Lo ha hecho todo y a ella la vamos a conocer el día de hoy. Con ustedes, Carito Betancourt. ¡Bella, hermosa! ¡Bienvenida! Gracias. ¿Cómo estás? Qué lindo está eso. ¿Qué te parece? Me encanta. Me busqué un diseñador italiano que hizo todo esto para que quedara, mira, digno de una reina como tú. Muchas gracias y por todos esos piropos que acabas de decir de mí, muchas gracias. Por favor. Gracias. ¿Qué te parece como quedó todo esto? Me encanta, de verdad que hiciste muy buen trabajo. Yo te lo dije, yo te lo dije. Claro, es mucho lo que tenemos que conversar, porque es mucho lo que la gente sabe de ti, lo que te han visto en Sinceros no hay paraíso y en todas las telenovelas, pero hay una parte que la gente no conoce de ti y es esa mujer aventurera que para empezar llegó a los Estados Unidos en unas condiciones que uno dice, bueno, no es vida de estrella. Ay, no, no. Tú sabes que el artista cuando está en la televisión está allá arriba y está en su faceta de artista, pero el verdadero, la verdadera persona, perdón, es la que uno lleva por dentro y es la que le pasa de todo. Como tú dices, tuve una bienvenida muy calurosa aquí a la entrada de los Estados Unidos, yo llegué embarazada, tenía cinco meses de embarazo y por primera vez, por primera vez me retienen al cuartico de al lado, el cuartico ese. El cuartico, el famoso cuartico. ¿Cuántas horas estuviste en el cuartico? Ay, no sabes, fueron seis horas que se me hicieron eternas. ¿Y después de esas seis horas qué pasó? Después de esas seis horas, todo el mundo con cara de, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? El ambiente se siente impresionante, tenso, uno siente todas las energías de las personas. A las seis horas llega un... Señorita Betancur. Señorita, no, señora Betancur. Así, ¿no? Imponente. Yo, sí, sí, cómo no. Llego yo, ¿a qué viene a los Estados Unidos? Y yo, bueno, vengo a disfrutar de vacaciones. ¿Usted qué hace? Sí, cómo no, yo soy actriz de Colombia, este es mi carnet que me acredita como actriz colombiana. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Bueno, pues, no sé, un mes, mes y medio, así, pero cortante, ta, ta, ta. ¿Y tiene para gastar su, o sea, su dinero? Yo, claro, esas son mis tarjetas de crédito. Ok, espere. Ay, Dios mío, otra vez vuelve y me espere. Ok, a la media hora, bienvenida a los Estados Unidos. Y tú no sabes, además, yo tenía malestares de embarazo. Yo omité todo mi embarazo unas seis, siete veces seguidas. Yo lo único que le dije a mi hija, yo, mi amor, pórtate bien, este es tu futuro, este es nuestro futuro. Y yo dejé todo en Colombia, vendí todas mis maletas con mis sueños, arranqué para este país. Y aquí estás. Y aquí estoy. Aquí estás, una colombiana triunfando en los Estados Unidos. Ay, amén. Y así vamos. Pero sabes que no eres la única, ¿no? Porque tenemos un especial muy interesante de esas diez actrices que, pero colombianas, 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 bellas, hermosas, talentosísimas. Esas diez colombianas que la están, como dicen en béisbol, sacando del parque, pero de home run. Sacándola del estadio. Yo, después vemos y me vas a decir a cuáles conoces. Dale, de una, claro que sí. Y en el top diez de actrices colombianas tenemos... Valery Domínguez. Se va a parecer un asco, ¿cierto? Inmunda. Ana María Estupiñal. Usted sabe que en esa correcional no me bajaron de... La gracia. Carolina Gaitán. Mucha luz. Es picardía, es coquetería, es voz. Jimena Córdoba. ¿Y cómo lo vas a impedir? ¿Cómo? ¿Cómo? Jessica Cedier. Jimena Duque. Diana. Guau, este tema tiene que ser muy serio, Diego, desde que me llames Adriana y no te parece. Ana María Orozco. ¿Puedo comprobarlo, don Armando? Yo no puedo dejar la pelea así. Sería meterme en problemas. Carmen Villalobos. ¿Dónde está Lisa? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Qué le hizo? Gaterín Siachoque. Si es que yo soy la mala. Yo soy la que le arruina la vida a todo el mundo. Claro. Sofía Vergara. ¡Oh, no, no! ¡No, yo la acabo! Ajá. ¿Y a cuántas de esas conoces tú? Uy, conozco un montón. Mira, conozco a Carmen Villalobos porque trabajé con ella en Sin Senos No Hay Paraíso. Está Jimena Duque, está Jimena Córdoba. ¿Tú sabes qué propósito de Jimena Córdoba? Esa fue la primera colombiana que yo conocí aquí en Miami. Yo tenía, hace ocho años, tenía yo una semana en este país y entonces me llamó Sierra Alta para decirme, ven, que te tengo un proyecto interesantísimo para que dirijas y produzcas un proyecto de moda que te va a gustar. Y a la primera que conozco, ven, para que conozcas a la presentadora. Sí. Y me dice, Jimena Córdoba, y me dice, Jimena Córdoba. Sí, Jimena Córdoba. Y yo, oh, my God, creo que me voy a enamorar mil veces. Y caíste ahí. Redondo, plano, así. Eres como bien coqueto, ¿no? Y eso que no he empezado contigo. Cuidadito, cuidadito. Mira, antes de ser actriz. Dime. Sé que hiciste un par de programas aventureros. Ajá. En el que hiciste un par de cosas bastante atrevidas y que podrían ser consideradas poco femeninas. ¿Cómo es atrevida? Aclara eso. Bueno, meterle en la mano una tarántula, comerse una anguila, qué sé yo. Yo no me comí una anguila, la tuve en la mano que es diferente. Pero la tarántula sí te la comiste. No, ¿cuál me la, ella me comió, bueno, en el buen sentido de la palabra. Ella me agarró a mí de los dientes, de los colmillos, porque era una prueba que estábamos haciendo. Tú lo has dicho, yo soy demasiado reality, demasiado extrema. Y era una prueba de Fiat Factor que se grababa en Argentina. Y la prueba era coger tarántulas, metérselas a la boca, mantenerla ahí en la boca y con la mano, sin guantes, agarrar la anguila y ponerla al otro lado, sacarse la tarántula. Y después dicen que los hombres son el sexo fuerte. Y después dicen, Daniel, ven para que agarres una tarántula con la boca. Soy tan de buenas, Dani, soy tan de buenas, que a la primera que agarré, además que estaban bravas, ¿no? Uno las veía que hacían así las antenas, yo dije, Dios mío, cual garro, cual garro. Ok, agarré la primera y me la meto en la boca, trim, los colmillos al labio. Mira, tenemos muchas historias que contar. Te voy a invitar a que te quedes en el programa. Vale, me gusta. Es más, es que este sea el primero de varios. ¿Te parece? Me parece. ¿Te parece? Además, tenemos invitados chéverísimos el día de hoy. Sí. Quiero que los conozcas. Ustedes también, quiero que se queden, que los conozcan, porque lo que viene es bueno. Y esto se llama Show Business TV. Aquí están nuestras redes sociales, por favor, síganos, mándenos mensajitas, que ella es la que va a responder. Ya regresamos. Al regreso, nuestro astrólogo, Javi, nos hablará de Gianluca Bacchi. ¿Quieres aprender las claves para tener éxito en el mundo del espectáculo? El viernes 16 de marzo, el empresario e influencer Miguel Sierra Alta, junto a otras celebridades, te invitan al Show Business Workshop VIP, en el cual nos revelarán los secretos para crear tu marca personal, marketing digital, el poder de los contactos y mucho más. En los estudios de Sierra Alta Entertainment, en el Trending Window Dark District en Miami. ¿Qué esperas? Reserva ya en www.serralda.online.com. Cubos limitados.